Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Facundo Fagioli, soy licenciado en Filosofía y facilitador en Constelaciones Familiares. Este video es para comentarles un poco sobre un tema muy importante en este abordaje que tiene que ver con el reconocimiento de un desequilibrio natural que se da en las relaciones humanas, que en este caso es un desequilibrio que está al servicio de la vida, que no es algo negativo sino todo lo contrario. Para poder explicarlo voy a hacerlo así con su contrapartida que es el equilibrio, que por ahí es mucho más sencillo de comprender. En todas las relaciones humanas, entre adultos específicamente, si hay un equilibrio recíproco, la relación tiene un desarrollo de crecimiento y permite que cada miembro de esa relación se vaya nutriendo. Es decir, hay un equilibrio entre lo que yo doy y lo que yo puedo tomar. Usamos la palabra tomar justamente porque hacemos énfasis en el hecho de que el tomar es una actitud activa, no así por ahí la palabra recibir, que puede dar más una dimensión pasiva de ese fenómeno. Entonces, en una relación equilibrada, tanto el dar como el tomar, si se encuentran en paridad, se puede desarrollar y puede nutrir a todas las personas que componen esa relación. Ahora, existe otro tipo de relaciones que en un inicio necesariamente son desequilibradas. Y estamos hablando de las relaciones que se dan a nivel vital, que tienen que ver justamente en la familia, por ejemplo, respecto a quién da la vida y quién recibe y quién toma esa vida. Eso no es posible de ser equilibrado. Es decir, yo estoy vivo gracias a mi padre, gracias a mis abuelos, gracias a mis bisabuelos, por nombrar. Algunos, ¿no? Son muchos más. Pero eso establece una jerarquía, en el sentido de que yo existo por la presencia de esos miembros en la historia. Los haya conocido o no. El hecho concreto es que yo, para poder estar vivo, estuvieron esas personas que dieron la vida hasta que esa vida llegó hacia mí. A la inversa eso no es así. Esas personas no existieron gracias a mí. Todo lo contrario, yo llego cuando ya esas personas no existen, digamos, ¿no? En muchos casos, ¿no? Cuando hablamos de los ancestros. Entonces, esa diferenciación establece una jerarquía que está ordenada por una cuestión de orden en el tiempo. Es como si pensáramos la evolución de la vida en la naturaleza. Bueno, las especies actuales existen y son como son por las especies que hubo antes. Y por el devenir del desarrollo, de la evolución a lo largo de la historia, que con todos los acontecimientos que fueron pasando, fueron generando la estructura que hace que en el presente nosotros tengamos, por ejemplo, estos rasgos. Tengamos los ojos, tengamos los ojos, tengamos las percepciones que tengan, los sentidos que tenemos, la forma que tenemos. Eso en la familia tiene ese mismo principio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, por amor o por dolor, queremos modificar esa jerarquía, ese desequilibrio natural. Entonces, muchas veces, por amor a nuestros padres, intentamos de alguna manera darles algo que ellos no recibieron en su vínculo con sus padres. Y esto genera un desorden, porque justamente estamos como rompiendo ese equilibrio, o mejor dicho, ese desequilibrio necesario, tratando de equilibrar algo que no se encuentra en nuestras manos. Porque justamente nosotros llegamos a la vida mucho después de que eso haya sucedido. Es decir, si mi madre fue abandonada por su padre, por más amor que yo tenga como hijo, no puedo reparar esa situación, no puedo modificar ese hecho. Porque es un hecho que sucedió, que pudo haber generado un trauma, que pudo haber generado mucho dolor. Ahora, eso no quiere decir que yo no pueda hacer nada, o que por lo tanto no me corresponde hacer absolutamente nada. Sino es comprender cuál es mi lugar en esa situación. En ese desequilibrio necesario por haber llegado después, cuál es mi rol. Y si yo me ubico como hijo, entiendo que hay muchísimas de esas cosas que a mí me exceden, que yo no puedo modificar. Cuando por amor no respetamos esa jerarquía, muchas veces ese conflicto se profundiza. Porque por más amor que yo tenga, por más intentos que yo realice, la cuestión concreta es que yo no puedo quitar ese dolor que esa persona lleva en su vida. Yo no puedo modificar eso que pasó. De hecho, es muy común en las consultas que vengan personas profundamente frustradas por intentar mejorar la vida anímica de sus padres, de su pareja. Y que en ese esfuerzo tienen una gran frustración, incluso enojo, porque a pesar de intentarlo, no logran modificar esa situación que la persona lleva en sí. Justamente porque al querer equilibrar algo que está fuera de nuestro alcance, en lugar de solucionar el problema, generamos un problema extra. Y eso, como tiene una base que está sustentada en el afecto, en el amor que tenemos por esa persona, suele ser muy común que suceda. Y es un acto de una gran renuncia poder reconocer que nosotros en nuestra historia ocupamos un lugar y que ese lugar es delimitado. No es lo mismo ser hijo que ser madre que ser padre, no es lo mismo ser pareja. Y por lo tanto, esos límites hacen que el amor que nosotros tenemos tiene cierta condición para poder fluir. Entonces, este reconocimiento de este desequilibrio natural para esta mirada es fundamental. Ya que nos permite reconocer cuál es nuestro lugar, cuál es el lugar del otro, qué nos corresponde y qué es lo que sí podemos. De esa manera, el amor puede fluir de manera más saludable, sin generar tantos conflictos. Si te interesa recibir más información de este tipo de material, podés ingresar a mis redes sociales que aparecen en la descripción, suscribirte al canal. También podés darle like al video que eso ayuda a que sigamos generando más contenido. Y podés ingresar a mi página web, FacundoFagioli.com, que ahí vas a encontrar muchísima más información respecto a estas temáticas y muchas otras vinculadas a las constelaciones familiares. Muchas gracias.